Soy de un lugar que está en medio del mar Es una bella isla de arena de coral, de coral Viven en el palmeral, grandes pájaros de los ojos Y el agua de sus caños es eterna como en tú Una vez iré a vivir la marisa de coral Viven en el palmeral, grandes pájaros de los ojos Árboles que dan, desfrutas de licor Y las olas al romper son como una canción Una vez iré a vivir la marisa de coral Viven en el palmeral, grandes pájaros de los ojos La, 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 la 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 A la isla decorada, en un sueño en la vida, en la juventud.